Orélo, Florio Orélo, Florio Si has my clava por ti Orélo, Florio Orélo, Florio Orélo, Florio Si has my clava por ti Orélo, Florio 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 Si has my clava por ti Orélo, Florio Si has my clava por ti Orélo, Florio Orélo, Florio Orélo, Florio Orélo Sea el mundo, sea el mundo, sea la gloria, sea la ola La gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria Por el otro Dios, mi alma clava por ti, por el otro Dios, por el otro Dios, por el otro Dios. Mi alma clava por ti, por el otro Dios, mi alma clava por ti, por el otro Dios, por el otro Dios. Mi alma clava por ti, por el otro Dios, mi alma clava por ti. Mi alma clava por ti, por el otro Dios, mi alma clava por ti, por el otro Dios, mi alma clava por ti. Mi alma clava por ti.